Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos por fin al primer episodio de vuelta de noticias sobre videojuegos chicos ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis muy contentos, muy felices Hoy 3 de mayo ya chavales de 2021, estamos a puntito de llegar a mitad de año chavales ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se va tan rápido el año? ¿Qué pasa? Chicos, para empezar con este noticias sobre videojuegos, como ya sabéis, hice hace poquito una encuesta en la cual vosotros mismos votasteis ¿Vale? De que si queréis que volviese la serie de noticias sobre videojuegos ¿De qué trata esto? Pues obviamente noticias de videojuegos Cualquier noticia que salga bonita, llamativa y colorante, pues obviamente la vamos a traer aquí al canal, ¿vale? Ya sabéis Y bueno, importante, bueno pues estas noticias son las que yo más o menos recopilo Las que yo vea más chulas, más divertidas, más importantes, también hablando de competitivo un poquito Pero en este caso no hemos cogido ninguna de hoy de competitivo, ¿vale? Tampoco quiero hacer el video tan largo para que no os aburráis obviamente Y bueno, nada más que decir, simplemente que hago los directos en mi canal de Twitch Que ya sabéis que lo tenéis abajo en la descripción, tanto en mis redes sociales como Ruben O'L O'L' tanto en Twitter como en Instagram Y por cierto, los vídeos de esta serie de noticias de videojuegos No sé en qué día subirlos, si los lunes o los domingos Chicos, dejadme en los comentarios por favor, día que os guste más, ¿vale? Así que empezamos con las noticias de videojuegos Como ya sabéis chavales, Days Gone, el juego que estoy jugando actualmente Ahora estoy haciendo directo en mi canal de Twitch Lo recalco otra vez Mañana, bueno perdón, mañana dentro de 15 días va a salir en la plataforma de PC Sí, esta gente, estos chicos, lo han puesto para la plataforma de PC, ¿vale? Todo el mundo que tenga un PC va a poder jugarlo Obviamente tener un PC bueno para tirar de este juego Porque creo que va a recoger, a recoger, no sé qué coño he dicho Va a coger muchos recursos hardware Otra cosita importante chicos, ya sabéis que este juego también ha estado en mes de abril Le han dado gratis, entre comillas, como siempre En la plataforma de PlayStation, ¿vale? Porque ya sabéis que este juego es dedicado para PlayStation exclusivo ¿Vale? Que ya no es exclusivo, obviamente Y que, bueno, pues lo dieron en la PlayStation Plus Totalmente gratuito para todo el mundo, ¿vale? Obviamente chicos, otra cosita más Otro juego se está hablando Estaría en desarrollo Alien Isolation 2 Tengo que jugar al primero Tengo que subirlo, tengo que jugarlo Porque no lo he jugado en un juego que me trae mucho Mucho, bastante O bastante mucho Como queréis llamarlo la atención, la verdad Y hace muchísimo tiempo, cuando yo era crío Tenía el Alien para PlayStation 1 Y me cagaba de miedo Y quiero volver a jugar a este Alien A ver cómo es, cómo se trata Cómo va este Alien Que, por cierto, también lo dieron en la Epic Game Store Que, por cierto, ya sabéis que cada semana Regalan los chicos de Epic Game un juego, ¿vale? Ya sea cual sea, pero es un juego Puedes jugarlo gratis para siempre, ¿vale? Importante, otra noticia sobre una empresa Importante de videojuegos Que es sobre Konami, ¿vale? Que no va a participar en el E3 de 2021 Como ya sabéis, el E3 es la conferencia mundial Más grande de videojuegos Celebrado siempre A mitad de verano, creo que si no me equivoco En la parte de Los Ángeles, Estados Unidos ¿Vale? El cual hay todas las empresas de videojuegos Marcas de videojuegos Marcas de tecnología Se concentran todos allí Para presentar sus mejores muestras Sus mejores juegos Y sus próximos juegos Obviamente, importante, ¿vale? Una cosa, chicos Otra noticia va para los amantes de Battlefield Chicos, como ya sabéis Los chicos de DICE, ¿vale? Que es la empresa desarrolladora de Battlefield Bueno, empresa desarrolladora También está EA ¿Vale? Que creo que es como una subcontrata DICE ¿Vale? Como por ejemplo Activision Pues está ahí los estudios, ¿vale? Que está Estrella Modern Warfare Con Black Ops, ¿vale? Pues igual Los chicos de DICE Van a sacar Como ya sabéis Dos Battlefield ¿Vale? Están trabajando para este Battlefield Nuevo Battlefield 6 No se sabe de nada Oye, ¿por qué estoy tan blanco, tío? No sé si es por esto o qué Vamos a ponerlo así ¿Vale? Como ya sabéis, chavales Estamos, bueno Pues a la vuelta de la esquina Con Battlefield 6, ¿vale? Van a revolucionar totalmente Battlefield No se sabe que van a sacar Bastante bien Eh... No sé qué coño acabo de decir, tío No se sabe que van a sacar La verdad Y pinta bastante bien Eso es lo que... Es que, bueno No formulas tus palabras, tío Te pasa a ti también, ¿no? Vale, venga, ok Paseguimos Lo dicho Y otra cosita importante En 2021 Finales No, 2022, perdón 2022 2022 No, es 2021 No, no Finales de verano Con un lanzamiento suave Beta a la vista De Battlefield Mobile Chicos Sí Battlefield se lanza a la piscina Se lanza a lo que viene siendo Los dispositivos móviles Para todo el mundo Chicos Como ha hecho Call of Duty Que por cierto Call of Duty Mobile Le ha ido bastante bien Le va bastante bien Y hace poquito Ha anunciado su tercera temporada Que por cierto Este lanzamiento Con la tercera temporada Ha sido lanzado En la parte de Japón Así que Todos los japoneses Podrán disfrutar De Call of Duty Mobile Por parte de Tencent ¿Vale? Importante, importante La verdad Por cierto Como ya sabéis Los chicos Otra noticia más ¿Vale? Esta parte de Call of Duty Como ya sabéis Hace poquito Hice una noticia Hablando sobre Modern Warfare 2 Remasterizado Pero en este caso En este caso Se está hablando Y se habla No Y es que no se habla Es que lo han confirmado Los chicos de Activision ¿Vale? Han contratado A los chicos De Crash Bandicoot Que por cierto Van a sacar Crash Bandicoot 4 Que lo están trabajando ya Van a lanzarlo No se sabe cuándo Pero lo van a lanzar Supongo ya para el año que viene ¿Vale? El 2022 Y por cierto Los chicos De los estudios Tanto de De Crash Bandicoot Como los de Call of Duty Están trabajando Todos unidos Para conseguir Y lanzar Bueno Y mejorar Obviamente Warzone Ya sabéis Battle Royale Totalmente gratuito Por parte De Call of Duty ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué todo este Revolu? Bueno pues Como ya sabéis En el vídeo que hice Hace poco de rumor Demo de Warfare 2 Remasterizado Multijugador Se está hablando Y casi 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 Es 100% confirmado Call of Duty World War 2 Vanguardia Creo que era Se ha cancelado Los chicos De Let's Hammer Game Van a cancelar ese juego Básicamente porque No les va a dar tiempo ¿Y qué va a hacer Los chicos de Activision? Pues van a reunir A todos sus estudios Para darle bastante caña A Warzone Que haya contenido Corregir actualizaciones Etcétera Etcétera ¿Vale? Bastante importante Porque hace poco jugué Y había un montonazo De bugs ¿Vale? Y bueno chicos Para terminar Esta noticia De videojuegos La verdad que espero Que os haya gustado muchísimo Y que os esté gustando Y que queráis más Os voy a decir Rápidamente Los juegos que hay En mayo ¿Vale? Dragon Quest En Xbox One El 4 de mayo The Colors Y PS4 Xbox One Switch 4 de mayo Resident Evil 8 Villaje O como queráis Coño llamarlo Ese juego Me llama mucho Atención Tengo muchas ganas De jugarlo Tengo muchas ganas De ver esa Increíble Escencia de Capcom A ver que han hecho No he visto nada Ni de betas Ni de alfas Ni de videos Ni de nada No he visto nada Tiene mucha pinta Que se va a parecer Al estilo Resident Evil 7 Quien sabe Pero tengo muchísimas gracias Creo que es uno de los juegos Con más ganas Que ha ido La verdad Luego pasamos a Outlast and Legend ¿Vale? Monster Harvest Spect legendary edition O sea Vuelve la saca Más efectos Que por cierto También la voy a traer Aquí al canal Porque me han dicho Y me han recomendado Que es muy buena Subnautica Para Switch Subnautica Belón 0 Que supongo que será Bueno Estos tres juegos Que te he dicho Son para el 14 de mayo This Gone En PC Como he dicho 18 de mayo Ace of Empathy 18 de mayo Open Country 18 de mayo SnowRunner 18 de mayo Elite Dangerous Odyssey 19 de mayo Vale Os sigamos a más La verdad Que hay bastante Cone Note City Para el 21 de mayo Que me he saltado Creo que es uno ¿No? No, no me he saltado Miotopía Para Switch Para el 21 de mayo Rus Xbox One Y PS4 O sea Juegos de PC Que hace bastante tiempo Pues lo van a sacar En la plataforma Chicos Para el 21 de mayo Biomutant Para el 25 de mayo Capcom Arcade Stadium Para el 25 de mayo Erika An Interactive Thriller Para el 25 de mayo King of Sia Para el 25 de mayo Manetir En Switch Para el 25 de mayo Megani Tensei 3 Nocturne HD Remaster No tengo ni idea De que juego es este La verdad Muchos de los juegos Que han salido ahí Tampoco tengo mucha idea Pero bueno 25 de mayo Land of War The Begin 27 de mayo Warhammer Eye of Sigma Stone of Grown Madre mía 27 de mayo Beautiful Desolation 28 de mayo Song of Horror 28 de mayo Me llama mucha atención Ese juego Y el otro El Beautiful Desolation Y Warhammer Club 28 de mayo Chicos Pues este es el listado De mayo De los videojuegos Espero que os haya gustado Pero antes de finalizar Chicos Antes de finalizar Os voy a dar Un Bueno pues Una cosita Rápidamente Que es una noticia Que la tengo por aquí Un momentito Denme un segundo Los juegos Que supuestamente Que supuestamente Que creo que ya es 100% confirmado Van a ser los siguientes Para Playstation Plus Vale Como ya está Sabéis Estamos en mayo Pues van a ser lanzados Ya Ya mismo Uno va a ser El Work First De Playstation 5 Vale A partir del 4 de mayo O sea Mañana martes Vale Luego está Battlefield 5 De Playstation 4 Que también Este Battlefield Lo vamos a traer al canal Vamos a jugarlo Vamos a gozarlo Porque muchos de vosotros Me pedís Me pedís Y lo vamos a jugar También nos dan A Standard Deep PS4 El hombre que se pierde En la isla Lo vamos a jugar También Y Wave is Out En PS4 A partir del 4 de mayo Chicos Ya sabéis Estos increíbles 4 juegos Que nos dan Uno de Play 5 Y otro 3 de Play 4 Y aquí como siempre Se termina El Noticias Sobre Videojuegos Chicos De verdad Espero que os haya gustado Votadme Que queréis Si queréis Lunes Si queréis Domingo Decidme algo Por favor Dejadme cositas bonitas En los comentarios Que yo la verdad Que se va a agradecer Muchísimo Os quiero Os adoro No compro un logro Pero no tengo dinero Ya sabéis Mi canal de Twitch A la descripción Si tienes Amazon Prime Suscríbete Y si no Dale al botón de seguir Que es muy fácil Quedarse una cuenta Nos vemos En el próximo vídeo Chau